18 de mayo feliz sábado amigo oyente hoy es un día muy especial y recordamos que dios es nuestro creador y nuestro redentor al mismo tiempo la meditación para hoy se titula el dios de la perseverancia filipenses 1 6 nos dice dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que cristo jesús vuelva muchos comienzan pero no todos terminan el club de los que abandonan a la mitad de camino tiene una membresía bastante numerosa seguramente alguna vez hemos sido socios de ese club pero nuestro dios no es así en lo que comienza lo continúa hasta que lo termina si lo pensamos bien nos daremos cuenta de que sólo un dios que persevera que se compromete para siempre y que no se detiene hasta terminar su obra puede lograr salvar a seres como nosotros nuestro dios no se distrae el descuido no tiene lugar en ninguno de sus actos él no deja lo que está haciendo para comenzar algo diferente nuestro dios no tiene cambios de humor no es afectado por la edad por la prisa por las hormonas ni por ninguno de los factores que hacen que nosotros seamos tan volubles y cambiantes nuestro dios no se siente presionado por nada ninguna cosa lo toma desprevenido y no conoce el cansancio ni la fatiga no se aburre ni tiene necesidad de tomar vacaciones él tiene todo lo necesario para terminar a cualquier cosa que haya decidido comenzar es eterno así que no le afecta el tiempo ese omnisapiente por lo que no enfrenta imprevistos y es todopoderoso por lo tanto nunca experimenta carencia de ningún recurso nunca ha habido nada que dios haya dejado inconcluso este mismo dios del que estoy hablando un día inició en ti la buena obra de salvación y desde ese día nunca ha dejado de obrar en tu vida para completarla y lo que es más en el futuro mientras vivas seguirá trabajando cada segundo de cada día para salvarte hasta cuando cristo regrese ni siquiera tú puedes hacer que dios se detenga y deje de obrar en tu vida aún aquellos que se perderán son personas en las que dios trabajó hasta el último momento porque él nunca se da por vencido dios no te obliga a recibirlo pero tampoco permite que tu rechazo lo haga detenerse de intentar salvarte no importa lo que esté pasando en tu vida en este momento ni cómo te sientas hay algo que es un hecho firme dios está trabajando en ti esto debe darte esperanza puedes ir a él ahora mismo y cooperar con su obra para que no sólo la continúe sino que también la haga perfecta para ese día glorioso que será la segunda venida de cristo y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación